¡Zombie Apocalypse! Se me olvide es que muchas pero muchas gracias Ya llegaron a los 3000 suscriptores en el canal Ya llegamos más bien Y eso se agradece bastante De hecho ya hasta lo pasaron Ya son 3200 y algo si no me equivoco Y eso en serio se los agradezco bastante estos últimos meses El canal ha estado creciendo pues bastante Eso si lo he notado Y por supuesto vamos por más en el 2017 Y pues agradecer a todos los que dejan su like Siempre en los videos que subo Los que siempre andan comentando buen video O siempre con un comentario positivo Eso se les agradece bastante También a los que ponen sus dudas Y otros suscriptores las responden Porque he visto que también se apoyan entre ustedes De vez en cuando que uno tiene una duda Y otro suscriptor pues se la responde Y eso está bastante pero bastante shidoris Que anden ahí apoyándose Eso si me pone pues bastante feliz Que ahí estén siempre ayudando a los que se pueden Si lo saben Entonces pues vamos por más Les digo en el 2017 vamos a seguir subiendo videos Por supuesto este canal apenas va empezando Y obviamente pues a ver si llegamos a los 3500 suscriptores A ver si lo logramos antes del fin de año Si no no importa vamos por más Les digo Y por supuesto también ya pronto videos Más seguidos Tal vez no un video diario Pero eso si trataré de subirlos Uno cada tercer día Un día si un día no Un día si un día no Así para no estar tan Que no esté tan abandonado el canal También ya se vienen los directos Que es algo que me han estado preguntando Una de las preguntas es ¿Por qué no soy tan activo en el canal? Y también de cuándo los directos Obviamente va creciendo el canal Va llegando gente nueva Y me preguntan eso otra vez Y es que no soy tan activo Porque tengo un trabajo Eso si tengo un trabajo aparte de Youtube No estudio ni nada de eso Pero si trabajo Entonces casi pues todo el día ando ahí Ya llego como en la tarde O en las noches Ya a veces Llego cansado Este lo único que quiero es No sé Cenar Bañarme Y descansar O cenar Y jugar un rato con mis amigos Ahí Y pues ya de ahí Le paso pues ya Transmito también por Twitch En las noches Para los que no sepan Transmito en Twitch Por si se quieren unir Por si ustedes se desvelan Porque transmito ya en las noches Como a las 11 12 de la noche Ahora México por supuesto Y termino Una Bueno Dos Tres Cuatro de la mañana Entonces Por si se quieren pasar Acá abajo en la descripción Estará el link de Twitch Son directos casuales Eso si gente No se esperen directos Así cabrones Pero eso si Se puede poner musiquilla Obviamente De las que ustedes quieran Ahí echar el cotorra un rato Si estoy jugando Arco O Gears O GTA Pues ya los invito Si ustedes quieren Y así ¿no? Pero bueno Vamos a dejar eso a un lado Ya les dije ¿Por qué no soy tan activo? Y de cuando los directos Pero en YouTube Pues ya Ya se vienen Tal vez este fin de semana Ya de nuevo regresen Cada fin de semana Los directos Como antes Para estar jugando Con suscriptores Ya sea Ark O algún otro juego Como GTA Gears Que es uno de los juegos Que ahorita Pues he estado jugando más Puede ser Rainbow Que también me dicen Que por qué no juego Overwatch También ya lo meterá El canal Eso si es algo Que lo tengo Planeado meter Pero también quiero Que ustedes Opinen Que otros juegos Quisieran ver en el canal Aparte de Ark Porque a muchos Si les gusta Ark Pero quisieran ver Un poco más De variedad Al canal Obviamente No voy a Dejar de subir Ark Eso si Casi siempre habrá Pero También hay que Variarle de vez en cuando Otros juegos Para no Meternos tanto en Ark Para que no No nos fastidiemos Pero bueno Les digo Ustedes opinen Que otros juegos Quisieran Menos Call of Duty El nuevo Que salió Ese no lo tengo Entonces Pues si tengo el juego Con gusto Ya les diré Pues si Tal vez lo subo Pero obviamente Que vea bastantes Personas O varias personas Que quisieran Que lo suba Este Y un juego Que quiero probar No sé Porque es el Plantas contra zombies El Garden Warfare 2 A ver No sé Me dio ganas De comprarlo Pero bueno Ya el chiste Es que ustedes Apoyen Y todo eso No va Va gente Perdón Y otras preguntas Que me hacen También es que ¿Por qué no Hago una serie Con suscriptores O cuando hago Una serie Con suscriptores Que pasó Con la serie O sea Y también Es de ¿Por qué no Abro un servidor Para suscriptores? Pero bueno Vamos con esto Que es No puedo abrir Un servidor Para suscriptores Porque para que Yo esté jugando Necesito Dos Xbox One Entonces Es algo que no No tengo Para abrir Un servidor También mi internet No es como que Sea el internet De la NASA Para que aguante A muchos jugadores Y solamente Descarten Esa posibilidad Posibilidad Perdón De que Abra yo un servidor Para suscriptores Eso no lo puedo hacer Y de ¿Por qué no Hago una serie Con suscriptores? Eso sí Tal vez lo haga Ya saben Que lo he estado Planeando Desde hace mucho Pero mucho Y necesito Organizarme bien Eso sí Necesito Más organización Saber bien Los horarios Para grabar Y todo eso Algo que puede ser Una opción Es que no Vaya a ser Nada más grabado Sino que vaya a ser En directos La serie Con suscriptores Cada fin de semana Un Un directo De la serie Con suscriptores Así la podríamos llamar Y podríamos Meternos Ahora sí A un servidor Ya sea Que sea nuevo No sé Si alguno de ustedes Tiene algún servidor O tiene Algún amigo Que tenga un servidor Que sea bueno Que no usen Admin Abuse O que Se comprometa Con el server De que no esté cambiando Frecuentemente De mapa Y todas esas cosas De que tenga De Center O de Island Para que más gente Se pueda unir Y no solamente Los que tengan El DLC de Scorch Y todas esas cosas Si ustedes tienen Algún servidor Les digo O algún amigo Pues ahí nos podemos Meter y estar jugando Los fines de semana Hacer la serie Con suscriptores Ahí Y muchas cosas Si tienen algún servidor Lo promociono Si gustan Si no Pues no Y pues ya Pónganlo acá abajo En los comentarios Si quieren que se haga eso O si ustedes Conoce algún servidor Pues ya nos metemos Ahí también Ahorita he estado jugando En un servidor Ahí normalillo Dedicado Eso si Que se ha dedicado Porque los oficiales Nos tardaríamos Bastante En avanzar En tamear En farmear En hacer cosas Entonces Un oficial Descártenlo Ok Pero bueno Vamos con lo siguiente Que es Si quieren que traiga Otros juegos Como GTA Por ejemplo No solamente Serán gameplays Normales Tal vez carreras Si de vez en cuando Pero también Expos Que si no saben Que son las Expo Tunings Pues acá abajo En la descripción Estará un link En donde yo Hace tiempo Hice un video Cuando el canal Todavía era chiquito Chiquito Pero tuvo bastante Apoyo Eso si Una expo Que hice acá Cuando salió El DLC De Lowriders De Cholos Y fue algo Que si les gustó En el canal Pero ya no lo volvió A hacer Si quieren Que traiga de nuevo Eso Estar conviviendo Con suscriptores Perdón Y todo eso Pues pónganlo Acá abajo También Otras cosas Que hacía en GTA Acá abajo Las voy a dejar Pero bueno Y también les digo Si quieren otro juego Que quisieran Que subiera De ese juego Ok Que es algo Que también Me pregunto A veces Va y entonces Lo siguiente Es que también Ya traeré Una nueva serie Pero en solitario Gente ¿Por qué en solitario? Se preguntará Pues es más Que nada Porque pues Yo eso Lo grabaré Cuando yo pueda Y cuando yo quiera Por supuesto Entonces no es como Que tengo Tuviera un horario De tal día Lo grabo El lunes Lo grabo Luego el martes No el miércoles Si así no Es cada vez que yo quiera Eso si Seré un poco más Puntual Más seguido Subiendo eso Y será la serie Pues con el mod Primitive Plus Que es un mod De art Que quiero ya probar Pero muy bien Muy bien Quiero descubrirlo De que tanto trae Que tanto se puede hacer Con ese mod Y obviamente En el mapa De The Center También con la nueva Expansión De Redwood Y esas cosas Entonces Ya pronto También verán Esa serie Y la serie De Scorched Pues ya la dejé Atrás Porque no Ya muchos Youtubers grandes Ya subieron Una serie De Scorched Ya hicieron Todo lo que yo Tenía planeado Hacer Entonces ya no Creo que quisieran Ver un vato más Haciendo lo que Otros youtubers Ya hicieron Entonces Se queda atrás Esa serie Y pues ya pronto Verán una nueva serie En Ark En solitario Aparte de la serie Con suscriptores Que les digo Ustedes tienen La última palabra Sobre eso Va También nuevos videos Como ya saben Salió Hoy Hoy o ayer Para Play 4 Ark Ya salió Entonces felicidades Muchas felicidades De que después de un año De que salió Para Xbox One Ustedes ya Lo tienen ahí Para jugar Entonces ya Estuvieron insistiendo Bastante Y eso Pues ya Por fin Lo lograron Entonces Pues también Traeré pequeñas guías Desde lo más básico Guiar Así le voy a poner Como antes Que es con los primeros videos Que empecé Era guiar Para Tocar desde lo más básico De Ark Hasta lo más avanzado Ya veré Que tanto apoyo Recibe esto Porque algunos Van entrando A Xbox One O a Play Y este Y se me preguntan De vez en cuando Cómo se hace esto Cómo se juega De qué trata Cómo se empieza Entonces Pues de ahí Me surgió este día A ver qué les parece Igual ya pronto Lo verán En el canal Va Eh Otras cosillas Pues Que hice un club Gente Ya hace Como más de una semana Dos semanas Eh Que hice un club Para Para el canal En sí O para otros jugadores Que pues se llama Como el canal Juanjo Play Juanjo Espacio Play Y pues está En Xbox One Ok Si quieren unir Es como un grupo De Facebook Algo así Eh Y solamente Se van aquí A comunidad En clubes en Xbox Se van Lo buscan Por si no saben Cómo Eh Ya nada más Les dan en busca club Y el club Como les digo Se llama Juanjo Play Ok Eh Es así de simple Ya sé Mucho Me quebré la cabeza Pensando el nombre Pero bueno Ahí está Ahí es el primer Que le sale Aquí está Club hecho Para subs De Juanjo Play Ahí está la descripción Y es esta No Apenas somos Cuatro miembros Les digo Eh Ya tenía planeado Traer un video Pero Mejor aquí Se los pongo Ya para que Se unan si quieren Y si hacemos Los directos Alguna otra cosa En otro juego O O en la serie Con suscriptores Aquí puedo avisar Y todas esas cosas No Solamente le dan En Eh Solicita invitación Algo así Eh Y ya yo los aceptaré En mi cuenta principal Que también algo Que les quería comentar Es que en mi cuenta secundaria Ya no me envíen mensajes ¿Por qué? Porque algo que noté el sábado Que ya tenía bastante Que no usaba esta cuenta No la revisaba Es que no puedo enviar mensajes Gente Eh Por ejemplo Aquí le mando Un H normalito A Dkc Y me pone esto Revisa tu cuenta Los mensajes no están funcionando Para tu cuenta Y ajá ¿No? Y ya intenté lo que me dicen En la página Y pues no No se soluciona Entonces Ya lo logro solucionar Después Pues ya Ya les diré ¿No? En algún videito normal Eh Pero Si sigue Pues ya No pondré Mi gamertag este Ya no lo agreguen más O no le envíen mensajes Si gustan agregarlos Pues Agréguenlo ¿No? Pero No No Este Si tienen alguna duda Pues ya no No se las podré Podré contestar Eh Por ejemplo Oficial Que hace una hora Me Bueno Hace 11 horas Me envió esto De que no puede sacar objetos Y ajá Y pues yo Por ejemplo Le quiero responder Pues Va Por ejemplo Eh Y pues me va a decir Que no Revisa tu cuenta Ok Entonces Son muchos Los que me han estado enviando mensajes Eh Una disculpa Y pues Saludos a todos A Official Bams A DKC A White A Terminator Brian Tonal Snoopy Proskiller Todos ellos que ven en la pantalla El duro Master Hacker Crazy Motherfucker Raphrod Extreme Bueno Crazy Crazy si no mal Eh Si no me equivoco Más bien Es un youtuber También Eh Pues Me envió un mensaje Y no le puedo responder Así que Pues si lo conocen Digan No es que Juanjo no te puede responder No puede enviar mensajes Y tal Eh Pero es así Eh Está en mi cuenta principal Está activa Entonces Si gustan Si gustan Enviérenme Sus dudas Algunas preguntas Que tengan Eh Y es X Lost Espacios No X De todos modos En la descripción Estará Eh También sean Comprensibles De que si estoy jugando En una partida O algo Pues no sean Como que necios De que a fuerzas Quieren que les conteste Al A la mera hora De que ustedes me enviaron Su mensaje Espérenme a que acabe La partida O algo O Si estoy en youtube Pues esperen a que Acabe de ver el video O así no Entonces no sean impacientes Eso si se los pido Por favor Pero bueno Ya dejando A un lado este tema Eh Ya es todo lo que Les quería comentar Ya se alargó bastante El video gente Pero bueno Ahora si Sin más que decir Me despido Síganme en twitter Para estar al tanto De noticias O algunas cosillas Eh En twitch Por si quieren estar En los directos En las noches Madrugadas Jugando conmigo O echando el cotorreo También Eh Recuerden que son Directos casuales No se esperen Mucha gran cosa Pero bueno Sin más que decir Ahora si me despido Espero que Les haya gustado Todas estas cosas Que tengo planeadas Por subir al canal También quiero que Me brinden Pues sus opiniones Su apoyo Y todas esas cosas Pero bueno Ya 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 basta Estoy alargando más Este video Pero bueno Ahora si Sin más que decir Me despido Espero que les haya gustado Si es así Recuerden Déjense like Suscríbanse Para más videos Y nos vemos Hasta el próximo video Ok gente Cuídense Y Adiós Adiós